¿Cuál va a ser el objetivo general para que se haga esta visita? En realidad el objetivo es saber cuáles son las necesidades más puntuales Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Gobierno Con la Secretaría de Desarrollo y también Obras Públicas Y nos estamos haciendo presentes en todos los barrios Justamente para tratar las problemáticas y las necesidades de los mismos Tenemos una muy buena predisposición por parte de todas las autoridades Y todos los presidentes de los centros vecinales Estuvimos hace dos semanas, largamos esta actividad Estuvimos presentes en el barrio Papa Francisco Continuamos con Constitución El día viernes estuvimos con la gente de Alto Palpalá Y hoy nos juntamos con el barrio General Sabio Las necesidades muchas veces son muy parecidas en la mayoría de los barrios Tenemos el tema de las calles, el alumbrado Las alarmas comunitarias Y en algunos barrios el desmalezado que ya se viene dando la solución ¿Esto va a continuar por qué barrio? Hoy estamos a la tarde en el barrio General Sabio Y tenemos programado Barrio Las Tipas el día jueves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!